¿Qué tal? Buenos días, amigos. Espero que estén todos teniendo un día genial. Un día como Dios manda. Y no te olvides que hoy es el mejor día para tener un excelente día. Escucha esto, ¿eh? Hoy es el mejor día para tener un día genial. Bien, te voy a dar un consejo muy importante que dice así. Aunque te cuente triste, acongajado, con sueño, con calor, con hambre, como sea, tú debes de seguir adelante. Porque de la única manera que podemos cambiar es tratando de seguir adelante, da igual cómo lo sintamos. Y si te sientes un poquito mal porque tienes algunas imperfecciones, como que estés un poquito medio gordito, gordita, o sea, que esté un poquito sobrepeso, o esté muy delgado, o muy delgada, da igual cuál sea tu imperfección, tú debes de tratar de seguir adelante como quiera que esté. Por supuesto, por supuesto. Debes tomar acción para que dicha imperfección que tienes, que te esté deteniendo, pues trate de eliminarla poco a poco o de inmediato. Y si hay algo en tu vida que no puedes cambiar, no puedes eliminar, no puedes deshacerte de ello, trata de aceptarlo tal y como es. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ciertas imperfecciones que no podemos cambiar, no podemos eliminar. Entonces, para que seamos felices, o sea, seguir siendo felices o alcanzar la felicidad que deseamos, tenemos que tratar de aceptarlo tal y como es. ¿Por qué? Porque lo que no se puede quitar, no se puede eliminar, lo que no se puede desechar, hay que tratar de aprender a vivir con ello, porque si no, siempre iremos a estar cargando una carga muy pesada que quizá nos irá a detener seguir adelante. Así que ya sabes, da igual cómo estés. Lo más importante es que tú tomes acción para que estés mejor, para que estés como realmente deseas, para que logre lo que realmente te has propuesto o te has marcado alcanzar. Da igual cómo te sientas. Tomar acción para estar mejor y no esperar estar el 100% bien o mejor para cambiar, sino dando el primer paso. Una carrera de 10,000 kilómetros empieza por los primeros 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, hasta que poco a poco nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro espíritu se va calentando y eso es lo que realmente nos permite recorrer los 10,000 kilómetros o cualquier cosa que queramos hacer. Ya sabes, campeón, utiliza tus imperfecciones a tu favor. O sea, en otras palabras, digamos que tu imperfección es que está un poquito medio obeso, ¿no? Y como que eso te quita como inspiración, te quita seguridad, pues trata de utilizar tu obesidad o lo que tengas o tu calvicies, pues yo estoy un poquito medio calvo, pues simplemente para sacarle partido. A la gente cuando imparto mis clases de idioma digo, ¿sabes qué? Hoy es un día muy bonito porque se me ha caído, se me ha caído como algunos dos o tres pelos. Y dice la gente, ¿qué dice? Ahí empieza todo el mundo a reírse porque he dicho algo gracioso, o sea, le estoy sacando partido a mi calvicie. Tengo una amiga que es un poco gordita y ahora mismo, como sabes que está un poco media obesa, dice ella, ¿sabes qué? Yo no me voy a complejar porque estoy un poquito gordita, no voy a dejar de bailar, no voy a dejar de salir, no voy a dejar de pasármela bien. Yo simplemente voy a aprender a vivir con mi obesidad hasta que poco a poco vaya reduciendo ese peso por a través de los tratamientos, por a través del deporte, por a través de lo que sea, pero voy a perder peso, o sea, voy a seguir adelante tal y como estoy. Por supuesto, ya he tomado la medida, o sea, algunas medidas para perder peso, pero no voy a permitir que mi obesidad me detenga. Yo voy a seguir adelante porque la única manera de llegar al norte, a cualquier parte del norte, a un lugar, es moviendo de ahora a donde estás. Si no te mueves, campeón, pues siempre irás a estar igual. Digamos que tu problema es que está muy flaco y como que te da vergüenza que está muy flaco, pues simplemente si te quedas en un lugar, pues lo más probable es que te sientas peor. Pero si te pones en movimiento, en acción, irás a ver que hay personas que están mucho más flaco que tú y están disfrutando, están bailando, están corriendo, están paseándosela como, se la están pasando como, se la están pasando pipa. Entonces, como te dije, la idea viene siendo estar siempre dando pequeños pasos que nos conduzcan, que nos lleven, que nos dirijan hacia donde realmente queremos llegar. No te pongas a querer ir hacia el norte y con tu brújula puesta hacia el sur. En otras palabras, tú debes de enfocarte cuerpo y alma con toda pasión a lo que quieres hasta que lo consigas. Y como te dije, da igual como esté. Si estás triste, deprimido, con calor, con sueño, como sea, tú debes de dar el primer paso para que esté como realmente quieres estar. Si tienes sueño, pues, ¿cuál es el primer paso? Pues tratar de dormir. Si tienes calor, ¿por qué tienes que hacer? Pues quítatele un poco de ropa. Si tienes frío, pues ponte más vestimenta, ponte más ropa. Y si estás triste porque no tienes novia, pues, por esa misma manera no tienes novia porque estás triste. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues tratar de conseguir a alguien para que estés mejor. No para que te hagas feliz, ¿eh? Porque es un error en la vida decir, pues, ¿sabes qué? Voy a buscar a una pareja para estar feliz. No. Primero tú tienes que estar feliz para que puedas encontrar dicha pareja porque en la vida es imposible encontrar a alguien estando triste, deprimido, acongajado. No. O sea, encontrar a alguien, digamos que tú quieras conseguir una pareja y estar triste. O sea, tú piensas que esa persona que tú estás buscando o cree que irá a querer estar cerca de ti. No. Tienes que demostrar que estás contento, que estás feliz, que estás como Dios manda hasta que realmente lo seas. Pero tu felicidad no debe depender absolutamente de nadie más. Debe depender simplemente de ti mismo, campeón. Ya sabes que da igual cómo te sientas, da igual cuáles sean tus imperfecciones. Debe de seguir adelante hasta que poco a poco las falla eliminando, te vaya amoblando, te vayas poniendo como realmente quieres estar hasta que realmente estés bien. Tengo otra amiga que tiene un complejo, se siente un poquito medio triste porque tiene dos años estudiando inglés y apenas puedes mantener un diálogo de cinco minutos o menos. Le dije yo, ¿sabes qué? Tú estás así porque simplemente no te ha entregado cuerpo y alma con toda pasión a lo que estás haciendo. O sea, no estás estudiando de manera adecuada, de manera bien centrada, no estás hablando con más personas, etc. Entonces, como te dije, cualquier cosa que tengamos que nos esté impidiendo alcanzar el éxito campeón o campeona, hay que dar, hay que dar el primer paso, hay que poner una acción, hay que hacer mucho más movimiento, hay que tratar de saltar, de hacer lo que sea para salir de tu estado de cual nos encontremos que no estemos a gusto. Cualquier cosa que tengas debe ponerte en qué? En movimiento. Pero en movimiento que sean inteligentes. No te pongas a querer correr toda la ciudad sin saber hacia dónde realmente te diriges. Primero debes saber hacia dónde realmente te quieres dirigir y luego empezar tu marcha. Ponerte en acción hasta que llegue ahí donde siempre has querido llegar. Ya para terminar te voy a dar dos puntos muy importantes para que estés bien. Uno es enfócate en algo que realmente te gusta. Dos, trata de mejorarte constantemente. No te olvides que para alcanzar cualquier cosa en la vida primero hay que adquirir por lo menos un 10 o un 30% del conocimiento. Y una vez que tengamos el conocimiento, por lo menos un 10 o un 30, el poco que tengamos, hay que tratar de poner el conocimiento en acción. Porque sin acción no hay resultados. Y ese resultado pues nos iremos a sentir cada vez más triste, más deprimido, más acongajado, más infeliz. Ya sabes que mi nombre es Denny Medrano Baez. Estoy en Amazon, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, estoy en diferentes redes sociales para ayudarte a ti a que sigas cambiando, a que sigas evolucionando, a que sigas alcanzando todo aquello que tanto deseas que sea parte de tu existencia, o sea, de tu vida. Si quieres conocer mis libros, mis obras, están todo en Amazon. El primer libro se titula ¿Cómo hacer tus sueños hermosas realidades? Y el segundo se titula ¿Las nueve reglas del equilibrio? Si cambias lo que percibes, cambiarás tu vida, campeón. Ya sabes, suscríbete a este canal, déjame tu comentario, o sea, te voy a pedir algo. Que compartas las tres C, las tres C de casa. La primera C es compartir. La segunda es copiar este contenido para que tú hagas un vídeo con estas palabras, o lo cuelgues en tu programa de YouTube. Y la tercera C viene siendo que compartas con tus amigos por a través de este mismo canal, por a través de WhatsApp, por a través de LinkedIn, por a través de Facebook, por a través de Snapchat, por a través de Instagram, por a través de cualquier medio que pueda llegar hacia ellos. Así que, ya sabes, déjame tu comentario, suscríbete al canal, y aquí estoy para ayudarte, campeón. Buenas tardes, y por ahí te veo. Chao, 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 chao.